¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota que básicamente plantea lo que están diciendo las ISAPRES respecto de esta resolución de la Corte Suprema que, según se señala, eventualmente podría ponerlos en un riesgo muy grande. Y ellos han señalado una serie de cosas respecto de lo que puede pasar y cuándo se van a ver los efectos ya en forma masiva de esta resolución de la Corte Suprema. Tenemos una nota que lo explica. Raúl Sor va a, por cierto, analizar en su momento internacional el día de la inauguración de Javier Milley en Argentina. Con todo lo que ha pasado, lo que se espera y algunas de las cosas que se han dicho y, por cierto, lo que fue la presencia del presidente Gabriel Boric también en esa inauguración. Y vamos a conversar en la entrevista principal con el diputado André Joanet quien es presidente de Amarillos por Chile. Gracias por estar con nosotros. Estamos llevando a cabo, Andrés, en estos días que quedan de esta semana conversaciones con personas de distintos sectores para saber cómo se ve, cómo se pispa, qué grado de conocimiento creen ustedes que la gente tiene sobre lo que se va a votar y, bueno, básicamente cuáles son las distintas posiciones. Amarillo ya se dijo que iba a votar a favor. Cuéntanos por qué. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Uf, a ver, la verdad es que uno tiene que retrotraerse al 2015 cuando la presidenta Bachelet, ¿te acuerdas? Dice, vamos a redactar una nueva constitución, en fin. Y todos se tiran encima, pero se le tiraron a la garganta. Así es, y bueno, y comenzó un proceso, ¿te acuerdas? Con el Consejo Ciudadano que hubo ahí, me acuerdo, estaba la Juanita Parra, el Bocellul, los que me acuerdas, ¿te acuerdas? Bueno, pero más allá de eso, han pasado ya ocho años de eso y la verdad es que, claro, hay un cansancio respecto a la discusión constitucional al objetivo, pero, a ver, este proceso constitucional surge primero tras una derrota importante de lo que fue el texto constitucional y la convención anterior. Y eso fue así, 4 de septiembre, ¿y qué dijimos nosotros? Nosotros dijimos, nosotros queremos rechazar, pero para tener una nueva constitución. ¿Y por qué lo dijimos? Porque nosotros también habíamos estado en el proceso anterior diciendo que leemos una nueva constitución a partir del 18 de octubre de 2019, que fue después del 27 de octubre. Entonces, bueno, y comenzamos a trabajar y ahí lo primero que se hacen son las 12 bases constitucionales o bordes. Después, la gente tiene mala memoria, o muchos tienen mala memoria, pero nosotros fuimos los que propusimos a los expertos. Amarillo propuso a los expertos y nos dijeron de todo. De hecho, dijimos, bueno, ya que nuestra propuesta no... En esa mesa que te acuerdas se demoró varios meses, ¿no? Estuvimos septiembre, octubre, noviembre y recién en diciembre logramos un acuerdo. Dijimos, como nuestra propuesta no genera acuerdos, nos paramos de la mesa. Y eso era complicado porque en el fondo amarillo había sido importante de alguna manera en el proceso anterior para el rechazo, ¿no? Entonces, nos dijeron, no, no, no. Y ahí se llegó a una negociación que dijimos, ya, vamos a poner expertos y también se van a elegir consejeros constitucionales. En un primer momento, los consejeros constitucionales eran más de 100. Después se bajó a 75 y se llegó a 50. O sea, esto en poco tiempo. Y se llegó a los expertos, pero no hay que olvidarse que también, aparte de los expertos, había un equipo de personas que eran el consejo de admisibilidad o el grupo de admisibilidad, los árbitros. ¿Por qué es importante los árbitros? Porque los árbitros, ¿qué es lo que hacían? Los árbitros cuidaban las 12 bases constitucionales. Vale decir que si algo en el texto constitucional no estaba acorde o en definitiva traspasaba las 12 bases, uno podía decir, ¿saben qué? Llevaba esto al consejo de admisibilidad y nadie fue. Bueno, nunca se llegó al consejo de admisibilidad, por tanto, en el fondo había un acuerdo que lo que sale después de los expertos y del consejo constitucional no traspasaba los bordes constitucionales. Y eso está así porque finalmente nadie va. Bueno, dicho eso, nosotros decidimos primero porque analizamos de verdad el texto constitucional bastante, tuvimos gente trabajando ahí en el proceso final, pese a que no estábamos adentro, no estábamos adentro porque nosotros no presentamos candidatos porque en ese minuto no éramos partido político, ahora sí lo somos, estamos ya en cinco regiones, esperamos en los próximos meses estar en cuatro regiones más y ya en unos meses más, seis, siete meses más estar en todo Chile. Pero lo que ocurre es que finalmente hicimos una comparación de que efectivamente este proyecto constitucional era mejor que la constitución actual y por otra parte queríamos terminar ese proceso que parte justamente en diciembre de 2015 con la presidenta Bachelet en el sentido de que yo creo que tiene que haber una constitución, me gusta o no, haya tenido yo la mayoría, pero que en definitiva termine con la constitución de Pinochet, más allá de toda la reforma, etcétera, con una constitución distinta. Pero yo creo que nos marca mucho a fuego todavía esta dicotomía dictadura-democracia. Creo que yo creo que ese es un tema que a Chile le ha hecho mucho daño en los últimos años, creo que estamos muy polarizados. Y eso finalmente afecta a todo. Ahora déjame decirte una cosa, Andrés, porque es bien interesante, como lo planteas tú, el país está polarizado no solamente por su propia lógica. Una de las cosas que pasa en términos comunicacionales alrededor del mundo y sobre todo con redes sociales que te traen la información instantáneamente, es que cuando tú ves que ciertas cosas se repiten en distintas partes, uno tiene la sensación de que algo está pasando que es mucho mayor que lo propio y por lo tanto se empieza a preocupar en demasía de eso y bueno, así se hacen todas las estrategias de comunicación política y electoral para tratar de encauzar eso a cada uno de los sectores. Pero lo que te quería preguntar, ¿tú sientes, Andrés, que la opción que pudo haberse hecho con lo que presentó o con la idea que presentó originalmente la expresidenta Michelle Bachelet, ¿fue una farra que nos costó caro? Yo creo que esta fue una farra, yo creo que fue una farra. A ver, la presidenta Bachelet en julio de 2017 tenía listo el proyecto constitucional. De hecho, la OCD, ¿te acuerdas que la OCD da una opinión positiva? Sí. Ese proyecto tuvo más de 217 mil personas, incluso hace una consulta a los pueblos indígenas, ¿te acuerdas? O sea, lo tuvo todo. Yo me acuerdo que había gente que participaba por internet, con grupos, la familia, y lo tuvo todo. La pregunta es que yo nunca he tenido la respuesta, me acuerdo que Patricio Zapata era el presidente de este consejo, en fin, y que él tampoco da la respuesta, pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué la presidenta Bachelet se demora hasta el 6 de marzo del 2018 para presentar ese proyecto? Esa es una buena pregunta, que yo también la tengo. ¿Por qué no la presenta en julio? Si la presenta en julio, con suburgencia al Parlamento, el Parlamento finalmente lo que tiene que hacer, no iba a modificar ese texto, no podía modificarlo, era fruto de un trabajo que había hecho la ciudadanía. O sea, más de 200 mil personas, una cabildo, un montón de cosas que se hicieron, y finalmente lo que había que hacer, en definitiva, tal vez ordenarlo un poco para llamar a un plebiscito. Si la presidenta Bachelet hubiera presentado eso en julio, en agosto, finalmente terminábamos ese año, yo creo, con un proyecto que podía haberse plebiscitado, o al final de su gobierno, o en el gobierno del presidente Piñera, sí o sí. Y yo creo que ahí hay una pregunta que uno tiene que hacerse, y yo no se la he hecho nunca la presidenta Bachelet, me he encontrado con ella, y no hemos conversado estos temas, pero yo creo que la pregunta, uno dirá, ella podrá decir, es que tal vez no estaba el horno para bollos, porque el Congreso, la división, pero ella tenía los votos, tenía más mayoría, en ese tiempo la concertación, o lo que era la nueva mayoría. ¿Pero no tenía resistencia al interior de la nueva mayoría? Puede ser, puede ser, pero ahí está, se juega el liderazgo, tenía a Mario Fernández como ministro interior, o sea, yo creo que pudo haberse hecho más, yo creo que no se pensó la importancia del tema, porque yo siento, la promesa de la presidenta Bachelet era que ella iba a terminar con una constitución, esa fue la promesa de su programa, y la promesa que hace el 6 de diciembre de 2015, y nos dice, y nos propone un itinerario, estuvimos todo el 2016 discutiendo, todo el 2016 discutiendo, la mitad, un año y medio, o sea, la mitad del 2017, y la pregunta es, ¿por qué no se presenta ese proyecto constitucional? No hubiéramos ahorrado todo esto, hubiéramos tenido un texto constitucional que además era bastante bueno, no lo digo yo, lo dice la OCDE. Andrés, te quiero preguntar sobre, a propósito de muchas de las cosas que están pasando, mira, tú eres parte de un partido que acaba de germinar, han aparecido simultáneamente una cantidad de partidos que son escindidos de partidos más grandes, yo he visto esto otras veces en Chile, por cierto, me acuerdo de la época cuando aparece la Unidad Popular, que no mucha gente no recuerda, pero de la Unidad Popular se nutre de una serie de partidos muy importantes, la Esquerda Cristiana, el Mapu, se dividen los partidos socialistas en tres o cuatro, cada uno tenía partidos socialistas del secretario general, Almeida, que se yo, Altamirano, en fin. Bueno, y ese proceso de fragmentación para creación de partidos, como durante una serie de décadas, como que se estabiliza, y uno de repente piensa que los presidentes y presidentas que han estado en el gobierno y su partido, bueno, van a tener un vuelo enorme porque ya están consolidados, y sin embargo hoy día vemos que buena parte de la población partidaria empieza una vez más a dividirse y formar nuevos partidos, y aparecen demócratas, aparecen amarillos, y ahora el rojo Edwards anuncia que va a aparecer un partido nuevo rompiendo el partido republicano. ¿Cómo entiendes tú este fenómeno y cómo crees tú que la gente entiende cuando ve esto que pasa? Bueno, hay un politólogo que yo conocí, fue el profesor mío en Heidelberg, que se llama Dieter Nolen, que tú lo tienes que haber visto seguramente. Sí, Nolen, sí, tiene un libro sobre el sistema electoral, claro que es mantra. Y yo creo que el sistema electoral es el que finalmente termina determinando esto, porque el binominal te permitió que efectivamente, que claro, que todos lo criticaron, en fin, pero es un sistema proporcional igual, ¿no? Tiene una distinta proporcionalidad, pero el binominal te permitía que en definitiva los partidos tenían que ponerse de acuerdo y ser pocos, porque si tú no existías. O sea, si tú no ibas dentro de una lista y hacías acuerdos por los distritos, por distintos distritos, o sea, si por ejemplo, pongo un ejemplo, la centro izquierda o la concertación hubiera ido en tres listas, te aseguro que la derecha que iba en una sola lista, hubiera ganado por mucho más. Porque en general, si uno se acuerda, en los 90 y principios del 2000, la centro izquierda siempre ganaba y a veces doblaba, ¿te acuerdas? Por ejemplo, me acuerdo, Pato Bucal doblaba en Coquimbo. O sea, uno doblaba en algunas partes, en otras no. Estaba cerca de doblar, a pesar que tenía las dos primeras mayorías a veces. Pero te mantenía, en definitiva, te regulaba la no fragmentación. ¿Qué ocurre con el sistema proporcional este? Que finalmente tiene dos problemas. Primero, que el límite para dejar de ser partido es muy bajo. Tú, en definitiva, teniendo cuatro diputados, sigues siendo partido. Pero puedes tener un 2% de los votos, 3% de los votos. Por eso que a propósito de la nueva constitución plantea eso, el límite del 5%, que creo que es bueno. Creo que hay que mirar mucho el sistema electoral, pero creo que es fundamental. Por una parte, que la ley electoral te haga que haya menos partido, porque es mucho más fácil ponerse de acuerdo. Hoy día tenemos 22 partidos en el Parlamento. Y por otra parte, creo que hoy día hay una polarización objetiva, no diría una sobre ideologización, pero el país y, en general, la clase política está extremadamente polarizada. Es muy difícil llegar a acuerdos. Y eso, al final, atenta contra una cuestión fundamental. Eso es, como dice mi padre, hacerse trampa al solitario, porque finalmente nadie gana. Te fijas que en esto nadie gana. Entonces, el país está parado en materia de seguridad, está parado en materia de inversión, está parado en materia de salud, está parado en todo. Porque como es difícil llegar a acuerdos, nadie cede. Y si alguien cede, este otro no va a ceder, porque son muchos actores. Y por eso que hay que llegar a un sistema electoral que no desfragmente tanto el sistema partido. Ahora, pero tú ves, Andrés, por ejemplo, te vuelvo a poner el caso de Republicanos. Tú ves que ahí crece un partido en torno a un líder, ese partido busca asociarse con los partidos de derecha que están disponibles. En algunos casos lo logra, en otros casos no mucho. Y de pronto tú ves que cuando está hoy día, además, con una cosa que parece casi incomprensible, cuando está con la mayoría en el consejo, ha generado una votación extraordinaria en un tiempo muy corto, tiene a un liderazgo que parecía era, pero llamémoslo así, él o nadie más. Y de pronto aparece esta situación de que se rompe el partido y se van una serie de personas y se van anunciando que se va a ir una buena cantidad, acusando de traición al otro grupo por no volver a la constitución original. Y la pregunta, entonces, ¿qué factibilidad hay que eso mismo empiece a pasar en otros partidos? Donde las diferencias sean, ya no ideológicas, sino que sean de personas. Yo no quiero que tu liderazgo sea el que compita para las elecciones de la próxima competencia, sino que no. ¿Qué tanto eso entra a tallar? Es que el sistema electoral finalmente permite eso. Permite que tú puedas ser partido y tenga en definitiva ser, perdón la expresión, cabecita ratón, tener tu pequeño feudo porque en definitiva el sistema electoral te lo permite. Teniendo cuatro diputados, tú estás dentro. A propósito de la nueva constitución te exige ocho parlamentarios, ya sea entre senadores y diputados, o el 5% de los votos, que es bastante. Ahora, si hubiéramos seguido con el binominal, te aseguro que el Partido Republicano no existiría. ¿Por qué? Porque la UDI tendría corrientes internas, como en su momento, ¿te acuerdas? La ECE tuvo unas corrientes tremendas. Chascones. Chascones, los guatones, los iluminados, en fin. Te permitía que en un partido convivieran las tendencias, pero finalmente hoy día las tendencias terminan siendo protopartidos, ¿ya? Porque en definitiva el sistema te permite. Eso es lo que ocurre. Si no, la UDI seguiría siendo un partido porque la mayor cantidad, no sé si la mayor cantidad, pero una cantidad importante parlamentario o dirigente, se va de la UDI y sigue a José Antonio Cas, que era parlamentario de la UDI, etcétera, y genera. Si el sistema electoral hubiera sido siendo binominal, te aseguro que no existiría el Partido Republicano, te aseguro que no sea hacia la izquierda. Solo el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Regal, tal vez un partido nuevo más, un par de partidos, pero no existiría esta cantidad de partidos. Pero tú ves, por ejemplo, situaciones que hoy día, en términos políticos, se desatan por, por ejemplo, lo que acaba de pasar en el Partido Comunista Cristiano con el anuncio del ex presidente Eduardo Frey de que va a votar a favor. Bastó que dijera eso y automáticamente se te genera un movimiento. Eso es lo mismo, bueno, el Partido Radical empezó a desmemorarse de esa misma manera, digamos. Empezaron a salir los cuadros para distintas partes. Desde ese punto de vista, ¿qué capacidad, qué solidez tiene un sistema político que haya, mucho más sencillo, si es que hay discrepancias internas en un partido, lo que siempre puede haber, fragmentarse? Muchas, porque, por eso insisto, yo, a ver, yo creo que eso es uno de los aportes de la nueva Constitución, es que va a lograr que sí o sí vamos a reducir el número de partidos a 7 o 8, y con 7 o 8 es manejable, y aquellos partidos en la próxima elección que no tengan van a tener que unirse. Pongo un ejemplo. Si nosotros el día de mañana, como amarillos, no logramos la cantidad de votos suficientes, y demócratas no logramos, tenemos que unirnos, sin lugar a dudas, porque tenemos, además, orígenes comunes en muchos casos, no obstante, a propósito del MAPU, izquierda cristiana, nosotros tenemos muchos militantes del MAPU, muchos de izquierda cristiana, Oscar Guillermo Garretón, que tú lo has entrevistado, en fin, pero hoy día coincidimos en cuestiones muy generales, y eso es importante, y por eso constituimos amarillo. Ahora, pero eso te lo permite el sistema electoral. Si el sistema electoral tiene un límite muy bajo, la fragmentación va a ser permanente, no solo en la derecha, sino que también en la izquierda. La izquierda ha tenido varias exigiones en este último tiempo, varias diputadas o diputados, yo he visto que han dejado sus bancadas, tal vez no se ha notado tanto, pero objetivamente eso ocurre, y yo creo que es muy importante en un país tener un sistema electoral que te limite. Y te ponen un ejemplo, Alemania es otra realidad, es un sistema parlamentario como tú quieras, pero tiene un sistema proporcional, a diferencia, por ejemplo, el inglés, que tiene uniruminal, tú eliges, uno, punto. Uniruminal, perdón. Entonces, pero en Alemania, por ejemplo, la CDU tiene alas internas, unas muy conservadoras, por decirlo, y otras no tan conservadoras que, por ejemplo, el líder Ángela Merkel, ¿no? Ella, por ejemplo, fue Helmut Kohl el que hizo la legislación a favor del aborto, pero Ángela Merkel la profundizó, ¿ya? En contra, por ejemplo, de un ala del partido. En un sistema, con un sistema electoral que te permitiera la existencia de muchos partidos, estén por seguro que se quebraba la CDU, pero hoy día la CDU sigue siendo un partido fuerte, que es raro, porque un partido demócrata cristiano en el mundo parece que fuera raro, pero existe. El Partido Socialista Alemán es lo mismo, el Partido Socialista Alemán tiene alas muy fuertes, muy duras, unas más liberales, ya, más hacia el centro, y otras mucho más todavía. Ahora, André, eso, desde lo que podríamos denominar la logística de los partidos políticos, pero hay una variable que es probablemente la más importante de todas, que la gente quiera afiliarse a un partido. Y no cuesta nada en este país echarle la culpa a los partidos políticos por cualquier cosa que pasa, y por lo tanto, están embadurnados de este alcohol los partidos políticos por cualquier cosa que suceda, porque es muy fácil echar la culpa a alguien rápidamente que no sea uno. Ahí, ya, los partidos. Por lo tanto, el que se pueda construir una arquitectura para hacer los partidos más potentes, ¿qué significa en términos de que los partidos sean efectivamente representantes de la ciudadanía? Bueno, uno ya, resuelto el tema del sistema electoral, es que yo creo que hay que ideologizar el debate para tener diferencia. En algún minuto hay que llegar a acuerdos. Yo creo que, por ejemplo, la próxima etapa este país tiene que tener grandes acuerdos. O sea, yo espero naturalmente que gane a favor el día domingo, pero más allá de eso, yo creo que hay que llegar a grandes acuerdos porque tenemos problemas hoy día y que si no los enfrentamos de verdad de ahora, yo creo que los podemos enfrentar, vamos a tener un problema a propósito de otro politólogo de Heidelberg, Wolfgang Merkel, que habla de los estados fallidos. Nosotros podemos quedar en una situación de estado fallido. No, a nosotros nunca nos va a tocar esto de la delincuencia, el sicariato, los secuestros. Miren lo que estamos metidos hoy día. No, nosotros, por ejemplo, los temas de corrupción, miren lo que estamos metidos hoy día. O sea, hoy día tenemos graves problemas. Entonces, un estado fallido es que, en definitiva, finalmente el estado no tiene la capacidad de responder a los problemas coyunturales. Y nosotros, los que tenemos un poco más de memoria, y tú la tienes, nosotros cuando en 1990 Elwin asume el gobierno, el país tenía muchas complicaciones en materia de derechos humanos, etcétera, pero nunca hay que olvidarse que Chile era el número 6 en América Latina. Venezuela el número 1, Argentina el número 2, etcétera. Nosotros el número 6. Y yo recuerdo, en esa época, que se hicieron grandes esfuerzos y se hicieron acuerdos importantes. Y uno de los que yo me acuerdo es el acuerdo Bustos-Feliú, ¿te acuerdas? Que cuando Manuel Bustos y Manuel Feliú se ponen de acuerdo para decirme, ¿saben qué? Yo sé que los trabajadores tienen una serie de demandas. Digámosle a la gente de quien era Manuel Bustos, era el presidente de la central unitaria de trabajadores, y Manuel Feliú, también, Manuel, dos Manuele, Manuel Feliú era el presidente de la Confederación del Producido de Comercio. Claro, y se ponen de acuerdo con el gobierno para decir, miren, ¿saben qué? Vamos a avanzar en materia de reivindicaciones laborales, pero vamos a ir lentos. Porque si tiramos, vamos y sacamos a la gente a la calle, etcétera, este país se queda. Y empezamos a avanzar. Bueno, estábamos en una situación muy compleja. Teníamos Pinochet ahí, etcétera. Ahora, yo creo que la situación ahora es otra, pero yo creo que aquí tenemos problemas que tenemos que ser capaces de enfrentar con grandes acuerdos. Ahora, es mucho más fácil ponerse de acuerdo con pocos partidos que con muchos. Pero para que la gente se interese en la política, tienen que pasar varias cosas. Primero, una cuestión fundamental, y que pareciera de perogrullo, pero yo no entiendo cómo no tenemos educación cívica hoy día en los colegios. ¿Cómo le vamos a pedir a los jóvenes? ¿Queréis que te diga desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Por lo menos dos décadas? Sí. O sea, digo yo... ¿O tres? Pero mira, en Japón hoy día, más que educar gente para el consumo, quieren educar buenos ciudadanos. Lo mismo en Alemania. Perdón que ponga ese ejemplo nuevamente. O sea, ¿cómo no tenemos educación física? ¿Cómo no tenemos...? Cívica. Perdón. ¿Educación física? Física tenemos. Física tenemos. Sí. Cívica. Filosofía. Historia. Yo aprendí, perdón, y la última referencia. Alemania, que lo aprendí, yo estudié allá, es que todas las universidades que se llaman universidades tienen que tener filosofía. Si no, no se llaman universidades. No son universidades. O sea, el tema del pensamiento, de la discusión, el debate. Entonces, yo creo que ahí tenemos un primer problema. Lo segundo es que yo creo que hay que, más allá de si tienen rating o no, yo creo que tenemos que empezar a generar debates, pero no en la coyuntura solamente, y no el tema, sino que debates para que nos pongamos de acuerdo. Nosotros tenemos hoy día cuatro o cinco problemas que el presidente hoy día lo ha señalado, pero que él debiera liderar. La seguridad. Tú y yo vamos a salir de aquí en la noche y no nos vamos como hace 15 años atrás a nuestras casas, ¿no es cierto? Entonces tú te subes ahí a la moto, al auto, te ves tranquilo, pensando en cualquier cosa. Ahora vamos a ir viendo los semáforos. Vamos a ir mirando para el lado. Eso lo siente el 90% de la población hoy día, el miedo. Y todos lo sentimos. A cualquiera. A cualquiera le puede pasar. Y a todos nos ha pasado algo. Tú dejas el autoestacionado, que te rompen el vidrio, que esto. A todos le ha pasado algo. Por tanto, hay miedo. Tema de seguridad. No hemos sido capaces de resolver el tema de la salud. Hay 30 mil personas que se mueren anualmente esperando listas de espera, con una infraestructura impecable que tenemos hoy día. En la educación, ahí están los resultados de la pizza. O sea, ¿para qué decir? Y sin tocar el tema de la disapre. El tema de inversión. Tenemos el litio ahí. O sea, si nosotros fuimos capaces de sacar el país adelante, y no solo fue la concertación, porque eso sería... No fue así. También hubo una posición que fue entendiendo de a poco, más allá de que tenía todavía la sombra de Pinochet, pero la posición de derecha fue entendiendo que tenía que llegar a acuerdos. Yo nunca me olvido cuando al presidente Elwin había siempre, me acuerdo, esa tentación de varios, incluso de gente derecha, me acuerdo de Andrea Lamana alguna vez lo planteó, de que el presidente Elwin se quedara cuatro años más, porque había una situación de que se veía que esta cosa como que empezaba a funcionar. Bueno, yo creo que ahora estamos en ese momento, porque si no, podemos caer en una cosa que se llama Estado fallido, que mucho más que un estallido social, es una cuestión que finalmente el Estado se empieza a degradar y terminamos en una situación que tenemos una diapositiva tremenda. Desgraciadamente, Andrés, estamos también en una situación donde hoy día con una facilidad brutal, tú estás conectado con todo tipo de informaciones que son verdaderas o falsas, y que sobre todo llegan a ti con lo que tú quieres escuchar. Así es. Y por lo tanto, por eso me suena muy importante el concepto de educación cívica, que las personas tengan la capacidad de poder determinar si es que las informaciones que les llegan o las cosas que les dicen cuando están en competencia los distintos candidatos, es algo que tiene sentido o no tiene sentido, pero para eso tienes que saber cómo funciona un país, cómo está distribuido en sus instituciones, cuáles son las facultades que tiene cada cual, cosas que se hacían hace 50 años. La historia política, además. O sea, que hace 50 años. La historia política, o sea, ahora hemos estado a propósito hablando de Elwin. Yo te aseguro que uno le pregunta a un muchacho, no sé, de 16, 18, no sé si todos van a saber de quién estoy hablando. Y eso para nosotros, claro, somos de otra época, es cierto, pero eso fue ayer y nosotros lo vivimos y vivimos esa construcción. Y por eso he puesto este ejemplo de estos dos Manuel, que tú dijiste, digámosle a la gente quién fueron estos dos Manuel. Mira lo importante que fueron estos dos Manuel y finalmente termina casi siendo intrascendente en la historia. Y por Dios que fueron trascendentes. Andrés, te quiero agradecer por haber estado acá. Estamos esta semana haciendo entrevistas con personas de distintos sectores para justamente ver cómo se presenta probablemente un día domingo trascendental que va a quedar sin duda marcado ahí en el calendario. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno. Bueno, hay toda una discusión sobre el tema de una resolución de la Corte Suprema sobre las ISAPRES y que ha generado toda una batalla de palabras de lado y lado sobre si es que van a desaparecer, si es que este es el fin, o que el gobierno tiene que pasarles mucha más plata. Y hay toda una situación al respecto. Y siempre dicen que los efectos de esta resolución de la Corte Suprema se van a ver en algunos meses más, pero sigue siendo tema y por eso está en esta nota. Un suspiro que dice mucho más de lo que es. La crisis de las ISAPRES para varios está siendo una realidad. Son meses de dimes y diretes que solo han tenido algo innegable. La poca información que manejan los afiliados al respecto. Lo que manejo es que lo vienen a devolver según lo que uno gasta. Por mi caso sería un millón y medio. Y de igual no tenía ninguna respuesta. Me falta información. No, no lo manejo. También está la ley corta por otro carril. Exacto. Entonces ellos son las pobres ISAPRES, pero uno tiene igual andando persiguiendo. Yo creo que falta información por la ISAPRES, porque no está muy claro todo. Porque la Corte Suprema dice una cosa, entonces la ISAPRES dice otra, el gobierno dice otra y al final uno no sabe lo que tiene que hacer. Dudas que permanecen, pese a que la Corte Suprema ha sido clara, las ISAPRES deben comenzar con la devolución de los cobros excesivos por la tabla de factores a partir de mayo y por la primagies desde enero. Significa que a las ISAPRES a contar del mes de enero no les va a alcanzar los ingresos para poder pagar todas las coberturas que tiene comprometida con sus afiliados. Aquí hay un riesgo evidente de quiebra de todas las industrias. Las aseguradoras indicaron que el equilibrio económico está roto. Es que insisten en que al adecuarse a la primagies se llegará a una caída de 12% mensual, con lo que ninguna ISAPRES podría cubrir sus costos, pese a las utilidades. Es lamentable que las ISAPRES se hayan dedicado particularmente a presionar este último tiempo y poco a entregar soluciones que no sean un salvataje. Las medidas presentadas por el gobierno radican en la ley corta de ISAPRES y el adelantamiento del indicador de costos de la salud, es decir, anticipar el aumento de los planes acorde a la situación financiera del país. La medida sobre el índice que está ingresando ahora en el proyecto de reajuste del sector público, el propio gobierno ha señalado que es una medida de mitigación y que el tema de fondo se debe discutir en la ley corta de ISAPRES. Indicación que formará parte del proyecto de la ley de reajuste público y que podría tener un amplio acuerdo en el Congreso, aunque sin duda no deja a todos conformes. En realidad adelantar flujos no más solamente, el problema sigue igual, la crisis sigue igual, hay que avanzar rápido en la ley corta de ISAPRES, corregida, no con las indicaciones que planteó el gobierno. Acá el gobierno tiene en sus manos la posibilidad, no solamente el cumplimiento de los fallos de los tribunales de justicia, no solo a través de la ley corta de ISAPRES que comenzamos a votar el próximo día martes, sino que adicionalmente establecer las bases para una reforma a la salud. Es que para algunos parlamentarios es necesario llegar a acuerdos en torno a la ley corta, pero también en base a una reforma de salud donde se contemple, por ejemplo, el término de las discriminaciones a la hora de adquirir un plan. Por eso mi llamado es a que el gobierno vea muy bien la estrategia a seguir, porque el indicador de IPC se puede adelantar, pero lo que no se puede hacer es solo dar esa noticia sin que vaya de la mano de una cirugía, digámoslo, de la ISAPRES. Creo que acá las ISAPRES tienen que tener un tono mucho más propositivo, mucho más constructivo y colaborativo es respecto a la reforma que se necesita en nuestro país de avanzar hacia la seguridad social. Un tema que continuará siendo discutido en la Comisión de Salud del Senado y que mantiene la atención especialmente en 3,3 millones de afiliados a ISAPRES que ven como esta crisis comienza a repercutir en ellos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Sor y el primer día de presidente de Javier Milei en Argentina.